La simbólica crehueta, situada en la montaña del Pinar, y según cuenta la leyenda, se alzó por primera vez de madera. Más tarde, con viguetas de hormigón, y en 1975 fue colocada por un grupo de vecinos, de entre ellos Vicente Ibáñez, Modesto La Parra, Mariano La Parra, Eduardo Estellés, Eduardo Estellés hijo, Victoriano Ibáñez, Vicente Ibáñez y Damián Ibáñez. Esta estaba hecha con tubería de 75 milímetros de hierro galvanizado, de un grosor de 5 metros de alto y 3 metros de ancho. Un grupo de más de 30 vecinos colaboraron de una forma altruista y desinteresada para que la montaña del Pinar no faltara su monumento más preciado. De buena mañana, y con el cielo anunciando lluvia, y con todas las herramientas preparadas, salieron a hacer frente a lo que sería la subida al montículo destinado para esta. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Dijo una voz popular, ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el nazareno. Oh, la saeta el cantar, al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar, cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras, anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores, al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. Solo eres tú mi cantar, no puedo cantar, ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar, ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar, ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Solo eres tú mi cantar. ¡Gracias! 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 Ya tenemos la Creufica. Eduardo acaba de pasar, va a ser el que en el seu día también estigue en compañía de vosotros, pues desde 1975, y bueno, lo que allá entonces era que era una creu concretamente creo que medía 5.20 5.20 por 1.20 hoy pasa a ser una creu que tiene 7 metros de alta con diamantes por 3 y pico bueno, pues concretamente creo que era a las 11 del matí, ¿no? cuando ha tocado y a las 11 del matí clavada estaba allá tocando las campanadas la creu, pencha, la verdad es que la gente es de agradecer a toda la gente que ha participado ya han visto ustedes lo que es, lo que se monta para poder pujar la clau, tremendamente la creu tremendamente, bueno, pues una costera como ustedes han visto, muy difícil pero bueno, la participación popular ha sido tremenda no hay que darles gracias, ahora les donaremos a cada uno y bueno, lo que tenían claro es que Náquera no se podía quedar sin secregueta, lo han demostrado, lo han fet y ahí tenemos lo que es el monumento de Náquera el monumento de Náquera un monumento de Náquera en el monumento de Náquera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!